La directora mundial de liderazgo y gobernanza de la ONU, Begoña Lazavagaster, está en Paraguay en el marco de la conferencia sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Ella se concentra en el quinto objetivo sobre igualdad de género y hace hincapié en la necesidad de aprobar el proyecto de ley de paridad política presentado el año pasado por un grupo de senadoras y senadores. En el tema de votantes es curioso porque las mujeres votan más que los hombres en Paraguay, por los datos que he podido leer, no mucho más, pero votan más. Es decir, que mi primera consideración es que a las mujeres en Paraguay les interese, les gusta la política. Esa cosa no es que a las mujeres no les gusta, perdón, en Paraguay las mujeres van a votar más que los hombres. Por tanto, las mujeres son conscientes de la importancia de la política. Esta es la ley de paridad que todo el grupo de mujeres de distintos partidos políticos han presentado y que, si no me equivoco, deben faltar apenas dos o tres votos. Os animo a tanto los hombres y las mujeres que puedan votar, que voten, porque es una ley que yo creo que va más allá de las cuotas que decía antes. Es una ley como un principio que tiene que regir en la sociedad. Si hombres y mujeres componemos esta sociedad, hombres y mujeres tenemos la responsabilidad y los derechos de conjuntamente dirigir los destinos y el futuro de esta sociedad. Sobre las mujeres en la política, la Sabagaster hizo hincapié en que las mujeres saben que serán escrutinadas el doble que los hombres, lo que genera una presión negativa. Además, la violencia de género en el ámbito político proviene de diferentes autores e incluso de hombres y mujeres. Un ejemplo claro de ello es cuando los adversarios políticos y los medios de comunicación ponen el foco en las características físicas de las políticas como algo negativo. Dijo que son realidades que hay que asumir sin desesperar y que si bien hay esfuerzos para cambiar estos paradigmas, es necesario hacerlo con más fuerza. Ahora, la pregunta es, ¿podemos seguir en este ritmo de avance? Yo diría no, hay que acelerar, singularmente hay que acelerar. Y por tanto yo lo que haría es, para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenibles, uno de los temas, junto con el resto, es ver, analizar en cada país qué es lo que hay que hacer y acelerar. Porque si no el ritmo, las encuestas y los estudios nos dicen que con este ritmo vamos a tardar como mínimo más de 50 años. Y este planeta no puede aguantar más de 50 años sin tener jugando en la pista de fútbol solo a la mitad del equipo. Es que eso sería imposible y además no es muy listo. Por tanto yo creo que la idea es, vamos bien, pero muy lentamente. Hay que acelerar porque si no aceleramos no cumpliremos los objetivos de desarrollo sostenible.